Hay unas enormes similitudes de todo el contexto. Hay partidos que incluso, pues con las mismas siglas, la Esquerra Republicana, el Partido Socialista, están reproduciendo aquel proceder. En el hecho concreto del que hablas es calcado, no es que haya similitudes, es que es una cosa calcada. Al respecto de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, bueno, pues de facto no había, no ha habido, yo creo que no ha habido nunca esa división de poderes, por lo que sí había una división de funciones y por lo menos se guardaban unas formas. Esto ya lo que viene es a destrozar, a triturar esa supuesta, puesta en escena de esa división de poderes y se está dando lugar a lo que sucedía y has narrado, has relatado de junio del 36. Ya están marcando sus jueces, ya se podrán montar esas persecuciones a la gente que disiente, que pueda disentir del proceder del gobierno e insisto, después vamos los ciudadanos.